Bienvenido a OZOM. ¿Sabes cómo funciona? Para empezar debes tener tu OZOM Box. OZOM te permite monitorear y controlar los productos inteligentes que instales en tu hogar desde una sola aplicación en forma simple y segura. Para esto necesitas una conexión a Internet con 2 MB de subida y bajada. Asegúrate de tener una conexión de banda ancha estable y un puerto LAN donde conectar su OZOM Box. Recuerda que siempre tienes que tener tu OZOM Box para conectar tus dispositivos. Además debes bajar la aplicación a tu smartphone o tablet, crear tu cuenta y enlazarla a tu OZOM Box. Para la instalación de tu sensor de presencia, primero debes leer las instrucciones desde la aplicación donde te señalarán un paso a paso de cómo hacer funcionar tu producto Smart. Para agregar correctamente tu sensor de presencia, quite el plástico separador de la pila. Debes ingresar al modo Agregar. Presiona el botón por 15 segundos hasta que la luz de color rojo brille rápidamente. Suelta el botón y vuelve a presionarlo 3 segundos hasta que la luz brille de color verde. La luz del OZOM Box estará titilando cuando se realice la vinculación. Además, mientras el logo se mantenga en movimiento, significa que la aplicación sigue vinculando. La barra de progreso indicará cuando esté vinculado y listo para usar. Cuando ya funcione correctamente, lo puedes mover al lugar que quieras dentro del área del OZOM Box. Este producto se puede programar en modo Smart. Este enviará una alerta y se activará los productos asociados. Puedes monitorear el evento desde tu tablet o smartphone. Además, en caso de emergencias, se puede usar como botón de pánico presionándolo por unos segundos. Para saber más acerca de nuestros productos y estar al tanto de nuevos lanzamientos, visita OZOM.com.